¡Hola! Soy Sara de la Familia Neymedia. En estos días, yo he escuchado coronavirus esto, coronavirus lo otro. Y yo estaba como que, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Era de la realeza? ¿Sabes por qué tiene corona? Anyway, les pregunté a mis papás. Es un virus que tiene unas puñitas así bien chiquititas que no se ven. Entonces se pega en la garganta y en los pulmones. Tiene mucha tos, seca, fiebre y no puede respirar. Duró unos días, pero después se te sientas mejor y puedes respirar. Casi todo el mundo se cura. Eso es súper bueno. Hay otras enfermedades peores que andan por ahí. Así que tranquilos. La gente que más peligra son los abuelitos y las abuelitas. La gente mayor. Así que es muy importante, escuchenme bien. No salgan de su casa si no tienen que hacerlo. Si nos quedamos en nuestra casita, menos gente está enferma. Si sale, recuerda, saluda del ejito. ¡Eh! ¿Cómo estás? Oh, puedes saludar con el codito. Hola, 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 hola. Lávate las manos a menudo y trata de no tocarte la cara. Otra cosa. Dejen de comprar cosas a lo loco. Parece mentira eso de papel de baño. ¡Qué barbaridad! Pero muy importante, confíen en Papá Dios. Él tiene todo bajo control. Tengan fe. Así que relájense, respiren un dos. Y repitan conmigo. Todo va a estar bien. Nada más. Todo va a estar bien. Bueno, ya me voy. Gracias por ver mi video. Denle like, denle share. Y si todavía no lo has hecho, ¡suscríbete! ¡Adiós!